Un saludo para Pachuca y para Guajaca, compadre. Un saludo para Pachuca y para Guajaca. Un saludo para Pachuca y para Guajaca, compadre. Por los pobres me quito el sombrero y desprecho hasta el más poderoso. Hoy cabal y sincero vencido, he labrado mi propio destino. Y volviendo a mano del río, pero al río jamás fue en medio millón. Yo nunca había estado en un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso. Y así que sí, sin nada de llanto, no fue despliega, no fue despliega. Y las letras no entran cuando te vienes, ni hay quien te dé la mano porque eres pobre. Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me transporta. Este es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a su pez. Hoy cabal y sincero vencido, he labrado mi propio destino. Por los pobres me quito el sombrero y desprecho hasta el más poderoso. Hoy cabal y sincero vencido, he labrado mi propio destino. Y volviendo a mano del río, pero al río jamás fue en medio millón. Gracias por ver el video.